El presidente municipal de la Villa de Saachila, Sergio Raciel Valle López, rindió la noche del viernes su tercer y último informe de gobierno. La Secretaría de la Contraloría debe comenzar procesos penales en contra del exsecretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, exige el presidente de la Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública, Reinaldo Miguel Zabaleta. La presidenta del sistema DIF estatal, Yvette Morán de Murat, señala que ha encontrado diversas irregularidades en prácticamente 100% de las cocinas comunitarias. Se realizó la toma de protesta de la Confederación Mexicana de Asociaciones de la Sociedad Civil en Oaxaca. Con la participación de millones de mexicanos, así como de Oaxaca, la edición número 20 del Teletón superó la meta de recaudación fijada para este 2016.